Hola a todos, espero que estén muy bien. Pasaba a agradecer, a dar tantas, tantas, tantas gracias por todo el cariño que me han dado, por todo el apoyo, por toda la fuerza, la energía que he recibido en la calle, acá con ustedes. De a poquito iré volviendo, para mí es un espacio como que me gusta, porque me gusta estar en contacto con la gente, bueno, yo creo que eso se nota, me gusta comunicar y aquí es un lugar donde yo siento que puedo hacer esas cosas también. Me emocionaron mucho, de verdad que me emociona el cariño, el apoyo, la empatía, y ahora encuentro que tuve demasiada, demasiada suerte de recibir toda la energía y solo que decirles que yo siento que uno, bueno, hay tantos aprendizajes que quizás vayamos compartiendo, pero uno tiene que tratar de dar siempre su mejor versión, aunque la vida te dé lo peor. Así que elegiremos el camino de la luz y seguiremos en contacto. Besos.